Esta noticia que le voy a comentar es algo que da gusto, que da orgullo ser mexicano. Estoy hablando del premio Príncipe de Asturias que recibió hoy en Madrid el arqueólogo mexicano Eduardo Matos. Este premio, más bien Princesa de Asturias de Ciencias Sociales, se reconoce con ello a lo mejor de las humanidades y de la lucha a favor de un país mejor y eso es lo que se le está reconociendo al señor Eduardo Matos. Durante su discurso, al recibir este premio, habló de las relaciones entre México y España. Dijo que estos dos países están unidos por lazos indisolubles, lazos que no se rompen por diferencias políticas o ideológicas. En Oviedo, Asturias, al norte de España, se celebró en el Teatro Campo Amor la solemne ceremonia de la entrega de los premios Princesa de Asturias. La princesa Leonor de Borbón y Ortiz, heredera de la corona española, entregó por cuarto año consecutivo los prestigiosos galardones que llevan su nombre y que se otorgan en ocho categorías. Los premios están dotados con 50 mil euros y van acompañados de una estatuilla de Joan Miró, un diploma y una insignia. Los reyes de España, Felipe VI y Doña Leticia, acompañados de sus dos hijas, Leonor y Sofía, presidieron el acto al que asistieron autoridades, representantes de las instituciones y personalidades. El antropólogo y arqueólogo mexicano Eduardo Matos Moctezuma recibió el premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales por su excepcional contribución al conocimiento de las sociedades y las culturas prehispánicas. Matos agradeció el reconocimiento y manifestó. La historia la escriben los pueblos. Ellos son forjadores de futuros mejores. México y España están unidos por lazos indisolubles. Así lo expresé cuando se me comunicó la decisión del jurado del premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales. Así lo sigo diciendo al recibir este honroso galardón. El rey Felipe VI destacó que Matos, desde joven, ha tratado de encontrar respuestas a las preguntas que nos plantea el pasado, de huir de los tópicos y las leyendas que distorsionan y empobrecen la verdad. El arqueólogo mexicano Eduardo Matos Moctezuma reivindica con vehemencia los lazos indisolubles que unen a nuestros países. Lo hace desde el conocimiento profundo de la historia y la cultura de México. La banda de gaiteros de Asturias puso el broche de oro al acto, interpretando Asturias, patria querida. Para las noticias de la noche de Salvador García Soto, desde España, Patricia Alvarado, Heraldo Media Group. Música Música Música